La actividad acá con el equipo de Barcelona, volviendo a la ciudad de Guayaquil. Sí, sí, contento de estar aquí en Guayaquil de nuevo, es una ciudad muy linda y aparte Barcelona te da otras cosas que es único, ¿no? Richard, ¿es cierto que usted renovó por cuatro temporadas más con Barcelona? Sí, sí, renové antes de irme a Católica, eso fue una de las condiciones que puso la directiva, si quería salir que renovara por un tiempo más y bueno, llegamos a un acuerdo y se renovó. Sí, Richard, ¿cómo califica el paso suyo por la Universidad Católica? Bueno, creo que Católica era uno de los mejores equipos que jugaba y qué lindo que yo haya estado en el equipo, ¿no? Jugando ahí, jugábamos a un buen nivel, si bien es cierto que los resultados finales por ahí no se dieron como esperábamos, pero a nivel personal estoy satisfecho. ¿Tú lo tomas como un desafío, como un reto de regresar a Barcelona, un equipo grande? Sí, obvio, el que no lo toma así creo que te estaría mintiendo, ¿no? Barcelona te exige ganar y competir en todos los torneos que participen y espero que este año sea de muchas bendiciones para nosotros y para el equipo. Richard, en su momento, Huachovera, usted buscaron oportunidades en otros clubes para tener minutos, para tener regularidad. Este año también la pelea va a ser complicada, veo que en el puesto de Huacho hay dos o tres jugadores, usted en su puesto están contratando más integrantes, ¿está tranquilo? ¿Va a pelear un puesto este año o de pronto también hay esa alternativa de buscar minutos en otra parte? No, no, este año vengo yo acá con la intención de ganar minutos, ganar regularidad aquí en el equipo. Barcelona es un equipo grande, que siempre pelea torneos y cosas importantes en todo lo que participa y por eso va a contratar jugadores importantes de todo nivel. Vengo acá con la intención de ganarme un lugar, de ganarme el respeto de acá de linchada y Dios quiera todo me acompañe para que este año sea bueno. ¿Richard, todo con normalidad hoy en los chequeos? Sí, sí, todo normal, todo tranquilo. ¿A qué hora y cuándo viaja Richard? El domingo en la madrugada. Listo, gracias. Se cuida, ¿no? Buen día. Ahí está.